Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el último partido de este clasificatorio al Prolímpico Femenino de Basketball y pues cabe destacar que ambas selecciones ya básicamente no tienen ninguna oportunidad para poder avanzar al Prolímpico que se estará disputando en febrero del 2024, pero de igual manera estarán jugando por el honor y es que el equipo de Canadá venció a Colombia 70 por 53, mientras que el equipo de Puerto Rico venció a Venezuela 65 por 57 y con estos resultados de esta manera quedaron las tablas de posición donde el equipo de Canadá y Puerto Rico ya clasificaron en la siguiente ronda y mientras que el equipo de Colombia y Venezuela pues no lograron victoria, pero de igual manera estarán jugando por el honor y el equipo que gane hoy pues quedará en el tercer lugar, mientras que el equipo que pierda quedará en el cuarto lugar así que este partido de Colombia versus Venezuela será transmitido a partir de las 5 y media de la tarde hora de México y Centroamérica a las 6 y media de la tarde hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú a las 7 y media de la noche hora de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos ya a las 8 y media de la noche será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay entonces este partido ustedes lo podrán ver totalmente en vivo a través de la plataforma de YouTube exclusivamente en el canal de Telemundo Deportes que ha estado transmitiendo los 3 días de estos 2 encuentros entre el equipo de Canadá y Puerto Rico como también el de Colombia contra Venezuela así que pues bueno, esta es la información que les quería tener el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao gracias 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 por ver el video.